Bienvenido a Ripper Accesible Español. Te invitamos a formar parte de la gran experiencia Ripper. Adéntrate y descubre el apasionante mundo de la producción accesible. Lo que antes era un sueño, ahora es una auténtica realidad. Hola, ¿cómo están? ¿Qué tal? Esperando que estén pasando un gran día, que sean muy felices. Esperemos que así sea, desde luego, de parte de todo el equipo de moderación. Bueno, no es una despedida, sino simplemente quise cambiar el saludo, solamente ya. ¿Qué tal? Pues les habla Emanuel Sánchez Garibay, otra vez con ustedes. Si creían que la siguiente entrega de MIDI no aparecería, pues déjenme decirles que no es así. Ya estamos en la segunda entrega, así que prepárense porque ahora, hoy nos toca explorar los modos de grabación que Ripper nos ofrece. Y van a ver qué ventajas tienen estos modos de grabación. Son bastante útiles a la hora de que cometemos algún error o queremos agregar algo, sin tener que volver a empezar a grabar todo desde el inicio. Ah, caray, eso sí me interesa. Guau, ¿no? O sea, es genial. Esto es genial. Por eso les digo que esto entusiasma bastante. Ya no vamos a iniciar desde el principio, ya podemos iniciar a grabar desde una parte concreta. Claro que algunos teclados sí llegan a tener esta opción de pinchazo automático, grabar en ciertas partes concretas. Pero el problema es que es inaccesible o era inaccesible porque ya los nuevos teclados, especialmente de Yamaha, ya tienen incorporado un lector de pantallas que promete mucho. Bueno, entonces, esto se trata de explorar los modos de grabación. Así que antes de empezar, ya saben, suscríbanse, denle like y compartan para que la producción accesible, porque Reaper no es solo para música, vuelvo a repetir. También es para podcast, tutoriales, es para audiolibros, editar audio de cualquier tipo, incluso video. Así que para que la producción accesible llegue a todo el mundo, compartan, compartan, denle me gusta y a la campanita de las notificaciones. Bien, ahora sí, vamos a empezar con los modos de grabación. Músicos, cantantes, locutores, magos, genios en la producción. Reaper Accesible Español es todo lo que necesita. Bien, ya estamos de regreso. Ahora sí, vamos a explorar los modos de grabación. Ahora sí que, como las gallinas, vámonos al grano. Venga, venga, venga. A ver, las gallinitas ahí están. Directitas al grano. Venga. Vamos a la pestaña. Proyecto para ejercicio MIRPP. ¿Se acordarán de esto? Reproducir. Parar. Bueno, sobre esto mismo vamos a trabajar, ¿ok? En la entrega anterior les dejamos el proyecto en sí. Ahora, si el proyecto tiene ítems, ustedes lo pueden borrar para que graben el tipo de música el cual a ustedes les guste. No hay problema de eso. Primero seleccionan las pistas con Control A. Después seleccionan los ítems con Control Alt A. Y damos tecla a suprimir para borrar todos esos ítems. ¿Ok? Eso es para que trabajen libremente en un proyecto vacío. Ahora, los comandos que les voy a recordar. F7, armar y desarmar pistas. Que si me equivoqué en la toma, Control Z. Acuérdense que es deshacer. Y la R para grabar. Rec. Muy bien. ¿Qué teclas vamos a usar para navegar entre los modos de grabación? Bueno, primeramente, la distribución de teclado es muy importante tenerla en cuenta. Porque si no, esto nos va a generar confusiones. Para cambiar distribución del teclado, en caso de que ya se tengan varios idiomas agregados, hacemos Alt Shift. Esto es fuera de Reaper, claro. Español, Latinoamérica, Latinoamericano. Entonces. Barra vertical. Esta tecla es la que vamos a ocupar. La tecla que dice barra vertical, que es la que está antes del 1 del teclado alfanumérico. Óigase bien. Alfanumérico. Entonces, si ponemos el teclado en español, España. Español, España o volada. Así nos va a decir. O volada. O volada o algunas veces nos va a decir ordinal masculino. ¿Sí? Por eso es muy importante que revisen lo que es la distribución de teclado. Por eso es que me quise detener aquí. Bueno, vamos a ponerlo como yo lo tenía. Español, México, Latinoamericano. Esta tecla barra vertical. Barra vertical. Pero lo vamos a utilizar con Alt y barra vertical. Pinchazo automático en ítems seleccionados. Normal. Modo grabación. Por defecto se encuentra en normal. Ok. En normal podemos sobre grabar. Vamos a probar porque quiero mostrarles algo. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, acústic, piano. Quiero grabar el piano. Armada. Supongamos que el piano no me gustó nada. ¿Sí? Y de hecho no. Ay, no, no, no. Venga, vamos a grabar el piano y fíjense. Bueno, ahorita tenemos... Seis armada, acústic, piano, un ítem. Tenemos un ítem. Entonces, cuando yo haga otra sobre grabación, se van a poner dos ítems. Fíjense nada más. Grabar. Reproduce. Parar. Reproduce. Parar. Ok. ¿Qué pasó aquí? ¿Qué de extraordinario tiene? Fíjense. Cinco, seis, armada, acústic, piano, dos ítems. Son dos ítems. Ahora, aquí se hicieron dos tomas. Fíjense nada más. Si yo enfoco el primer ítem, me va a decir esto. Uno, cero, seis, acústic, piano, midi, grabado, dos tomas, cero minutos, cero punto cero 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 segundos. Dos tomas. ¿Y cómo me voy con las tomas? Pues con la T. Uno, cero, seis, acústic, piano, midi, grabado. Cambié la toma. Y va a pasar esto. Solo. Vamos a ponerle en solo y vamos a sacar esto de reproducir y parar. Y entonces, esa es la primera toma que dejé hace tiempo. Y como me voy a la anterior shift T. Dos, cero, seis, acústic, piano, midi, grabado. Muy bien, eso. Ahora, si yo me muevo por los ítems. Dos, cero. Ese es el segundo. Ahora es el primero. Uno. Ok, vamos a la toma anterior. Uno, cero, seis, acústic, piano. Ok. A ver, esto sucede porque... A ver, les voy a traer confusiones. Esto sucede porque dos ítems. Cuando hicimos la sobregrabación de Reaper en el primer ítem, lógicamente, él genera otro ítem con lo que ya se ha grabado anteriormente. Se incluye el nuevo ítem que son dos tomas, que en este caso fue el primer ítem, que ahora ya contiene dos tomas. Y entonces, al detener la grabación, se hace un segundo ítem, que es lo que quedó anteriormente grabado. Espero haberme dado a entender, porque esto resulta confuso. Ok, entonces, si esta toma, entonces de plano no me gustó para nada. Por ejemplo, estaba yo en la siguiente toma. Estaba yo en esta toma. Ok, voy a la anterior con Shift T. Dos ceros. Ok, si esta toma no me gustó, ojo, no le vayan a dar suprimir. No le vayan a dar suprimir, porque entonces vamos a eliminar el ítem. Cuidado, no es con la tecla suprimir, señores. Es Control, Shift, T. Reaper, atención, pregunta diálogo eliminar toma activa en ítems seleccionados. Aceptar botón. Ok, le damos a aceptar. Proyecto para ejercicio mínimo. Y ahora... Seis armadas, solo acústic, piano, dos ítems. Ok, sí, se nos partió el ítem, porque así lo dejó. Uno, uno, dos, uno. Vamos a ver qué tenemos. Bien. Dos. Este es el segundo ítem. Bueno, está bien. Eso es lo que deja hacer tomas sobre el ítem, o sobre el objeto. Eso es lo que deja a fin de cuentas, deja el ítem dividido. Pero eso se soluciona Control, U. Obviamente, seleccionamos los ítems primero con Control, Alt, A. Dos ítems seleccionados. Y los unimos con Control, U. La letra U. Muy bien. Cinco, seis armadas, solo acústic, piano, un ítem. Vamos a desarmar, ok. Con F7. Desarmada. F6 para poner o desactivar el solo. No solo. Muy bien. Ese es el modo normal que está interesante. Así que, ya saben más o menos de las tomas. Vamos con el siguiente modo. ¡Oye, oye! ¡Para, para! Que ya puedes suscribirte a nuestro canal en Telegram. Búscanos como Reaper Acesible Español. Y descarga todo el contenido. Gracias. De nada, bonita. Sigue corriendo. Hasta luego. Adiós. Ok. Vamos a probar con otra cosa. Se puede hacer con todos los instrumentos que queramos. Bien. Vamos ahora al siguiente modo que es... Pinchazo automático en selección de tiempo. Modo de grabación. Perfecto. Acuérdense. Alt, ordinal masculino o barra vertical u o volada, como algunas veces dice. Bueno, esa tecla. Entonces, ahí estamos circulando por este modo pinchazo automático en la selección de tiempo. O sea, yo voy a seleccionar por decir una cosa. Por ejemplo, voy a grabar... 5, 3, 2, 1, Hypersonic 2. 2 Piano Rodes, 1 y 10. En el Rhodes. Voy a grabar en el Piano Rhodes. En el Fender Rhodes. Me gustaría empezar desde el compás 9. Obviamente, como soy músico, vamos a ver los compases. Compás 2, 10, con, 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 compás 7. Con, con, compás 9. Aquí me gustaría empezar. Bien, vamos a poner en solo este piano. Armada. Ajá, sí, armada. Solo. Ok, vamos a suponer que quiero grabar del compás 9 al 11. Al 12 más bien. Vamos a suponer eso. Con, con, compás 10. Con, compás 9. O sea, sería hasta aquí. Bueno, no es necesario escuchar, pero más o menos para que sepan desde dónde hasta dónde. Entonces, ¿cómo se hace esta selección de tiempo? Con las teclas apóstrofo, que son las últimas del teclado alfanumérico, y abrir interrogación. Muy bien, entonces, así vamos a hacer esa selección de tiempo, ¿ok? Bueno, para borrar la selección de tiempo es con escape. Vamos a hacerla. Comienzo de selección fijado. Compás 10. Compás 11. Compás 12. Hasta aquí va a dejar de grabar. Fin de selección fijado. Nos dice que ya finalizó ahí en el compás 12. Ya no va a grabar a partir de ese compás 12. Y esto nos es bastante útil si yo me equivoqué en un solito o en algo, y ya no quiero volver a grabarlo después, cuando yo tengo un solo muy grande, y solo quiero grabar una partecita. Esto es lo ideal. Fíjense nada más. Vamos a grabar algo muy notorio para que cambie. Ok, lo que no contamos es que esto no se pone en el compás 9. Compás 11. Com-com-com-com-pás 8. Se recomienda poner un compás o dos compás antes de la selección de tiempo que se haya hecho, para que precisamente estemos preparados a la hora de tocar, cuando llegue el momento exacto. Por eso es importante también, dije que no era necesario escuchar, pero sí es necesario escuchar. Sí, es importante, porque así ya saben ustedes en qué lugar van a grabar. Sí, así que retiro lo dicho. Cuando tú conoces ya realmente dónde vas, pues ya no es necesario escuchar. Bueno, entonces, vamos a hacer algo muy notorio. Lo voy a poner desde el compás 8, y él va a comenzar la grabación, sin que yo se lo indique, porque ya seleccioné el tiempo. Eso. Muy bien. Bien, ya grabamos esa selección, y fíjense nada más. Compás 7. Vamos a ir al compás 8. Compás 8. Y fíjense, ya quedó. Eso. Y, a fin de cuentas, grabamos esa partecita concreta. 1. 1. 2. 1. 2. 2. 2. 2. Ripper siempre va a hacer nuevos ítems, porque así Ripper sabe que ya hiciste otra grabación, y la organiza de esa manera. 2. 2. 1. tomas compás nueve. Ok, igual las dos tomas. Si yo me quiero quedar con la toma esta o con la toma otra, con la esta, con la otra, con aquella. Dos. Muy bien, ese es el modo de pinchazo automático. Es muy interesante. Ok, vamos con el siguiente modo de grabación. Muy bien, este modo que sigue es muy similar. Pinchazo automático en ítems seleccionados. Modo grabación. Sí, eso. En ítems seleccionados. Es similar a lo que hicimos en el pinchazo automático. Vamos a probarlo con otro instrumento. Ok, desarmamos esto. Apagado al apagado. No, 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 me equivoqué. Desarmada, no solo. Tres bajo un ítem. Vamos con el bajo, ¿sale? Vamos a jugar con esto. Solo. Entonces, si yo quiero grabar del cuatro al seis o al siete. Compás ocho. Compás cinco. Compás cuatro. Entonces, va a ser de aquí. Tres, cuatro. Ok, hacemos lo mismo. Antes, para eso seleccionamos el ítem, ¿sí? Hace rato enfocamos solo la pista, ¿ok? Un ítem seleccionado. Con Shift A. Acuérdense, seleccionar ítem con Shift A. Muy bien. Perfect. Entonces, hacemos la selección de tiempo con las teclas ya mencionadas. Comienzo de selección fijado. Compás cinco. Compás siete. Fin de selección fijado. Ok, y el cursor se queda en el compás. En el compás. Bueno, es que yo no lo he configurado. Por eso se me queda en el compás que yo dejé. Entonces, se puede configurar para que el cursor regrese a lo que es el compás que estamos viendo. Bueno, eso en otro momento lo vamos a ver desde luego. Con compás cuatro. Para no hacer eso, precisamente. Vamos al compás tres. Compás tres. Y sonaría más o menos por acá. Ok, entonces ya me orienté. Bien. Vamos a hacer igual algo muy notorio para que vean la diferencia de grabación. Venga. Pinchazo automático en ítems seleccionados. Modo grabación. Pinchazo automático en ítems seleccionados. Modo grabación. Ok. Muy bien. Compás dos. Vamos a ver cómo quedó. Repetir activado. Repetir ap... Técnicamente no hay nada de malo, ¿no? Pero pues como que algo no cuadra, ¿no? ¡Ya me estoy poniendo nervioso! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Deshacer archi ¿Qué pasó acá? Me no entender ¿Qué onda? ¿Por qué? Compás 3 ¿Qué pasó aquí? Se supone que debería dar el mismo resultado De la otra... De la otra modo de grabación ¿Por cuá? ¿Por cuá? ¿Qué pasó? ¿Qué? Normal Pinchazo automático en ítems seleccionados Modo grabación Un ítem seleccionado No, ya vi qué está pasando Ya vi qué está sucediendo Es que en este modo, muchachos En este modo de pinchazo automático en ítems seleccionados Quiere decir... Pinchazo automático en ítems seleccionados Modo grabación Que tenemos que crear un ítem Precisamente ¿Por qué? ¿Por qué nadie me lo dijo? ¿Por qué? Debo haber parecido un idiota Un ítem seleccionado Entonces Vamos a crear un ítem desde el compás 5 Aquí no se usa la selección de tiempo Compás 2 Tiempo 1 Entonces ¿Qué sucede? Que este modo es en ítems que vamos a crear Entonces Voy a comenzar desde el compás 5 Com, 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 compás 5 Vamos a poner en solo esto Antes voy a partir aquí Un ítem agregado Com, com, compás 8 Un ítem agregado Eso Muy bien Vamos a armar Desarmada Ahí estaba armada Solo Eso Muy bien Control flechas izquierda y derecha Enfocamos el ítem 3, 0, 2, 0, 3, bajo, mide, grabado, compás 5 Vámonos a un compás antes Para prepararnos bien Y vamos a hacer algo muy diferente Para que se note el cambio Compás 4 Muy bien Entonces El resultado Ahí está Muy bien Eso Perfecto Ya vimos el pinchazo automático En ítem seleccionados Muy bien Es similar al pinchazo de selección de tiempo Ustedes pueden usar el que prefieran Bueno Ahora vamos a otros modos por ahí Que hay que revisar también Que son muy importantes ¿Sí? Venga Vamos a lo siguiente Abre tu mente Reaper Accesible Español Deja tus comentarios Bien Ya estamos nuevamente Ok Vamos con la batería Así Porque aquí quiero mostrarles Otros modos muy interesantes A los cuales podemos acceder Bueno Con estos modos Nos vamos a quitar de muchos líos El comando a usar Es el siguiente Alt Shift Barra vertical Ordinal masculino Uo volada Barra vertical ¿Sí? Hay que conocerla así como Barra vertical U ordinal masculino Bien Salida MIDI MIDI en modo agregar Ajá Sí Claro MIDI en modo agregar Perfectísimo Pues precisamente De esta manera Yo puedo grabar mi batería Evitándome tantos problemas De fuera de tiempo ¿Sí? Aunque ojo Los fills O sea los remates Llamados vulgarmente Los fills Se pueden grabar en tiempo real ¿Sí? Eso no hay problema Pero si yo no soy preciso En el ritmo Como ya lo vieron ustedes Es que tengo mucha latencia Así que Sí Cámona 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 Ándale pues Aunque déjenme decirles Que la latencia También causa Ese tipo de problemas ¿Sí? Así que por eso Es muy importante Ver eso de la latencia Muy bien Vamos a grabar la batería ¿Sí? En modo agregar No importa Sobre esto Podemos grabar Armada Solo Vamos a poner en solo ¿Ok? Ahora MIDI en modo agregar Quiere decir que yo voy a grabar Sobre esto Pero Como está en MIDI Modo agregar Se va a agregar Todo lo que yo haga Entonces Vamos a eliminar este ítem No hay problema Un ítem seleccionado Un ítem eliminado Estamos haciendo un ejercicio No hay problema Entonces Si yo quiero grabar la batería Lo voy a hacer así A ver Vamos a ver si estamos en el compás Unión Compás uno Eso Entonces empezamos con el bombito Con el kick Ya Ok Vamos a quitar el solo del bajo ¿Por qué? Diez shakers Una No Seis Acoustic Piano Que no está mal ¿Sí? Tres solo bajo Tres ítems Armada Ah Solo Eso Eso Nueve hipersonic Diez shakers Un ítem Once armadas Solo drums Un ítem Bien Vamos a grabar el hi-hat Na 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 No del nabo Del nabo Del nabo ¿Qué andas contigo? Ah Vamos de nuevo Muy bien Y así le podemos ir agregando Ok Ok Así le podemos ir agregando La tarola O la caja ¿Sí? Como la conocen En algunos Lugares Eso Y así yo puedo grabar mi batería Y esto lo puedo duplicar Si quiero que se repita el ritmo de nuevo Con control D Para que se repita las veces que yo quiera ¿Sí? Entonces ya tengo mi base Eso Y así podemos grabar nuestra batería ¿Sí? Ahora si yo quiero grabar un fill Voy a tener que cambiar el modo Ese es el detalle Lo voy a tener que poner en modo normal Normal Modo grabación Bueno, aquí lo podemos poner con alt barra vertical normal Bueno, ya vimos el modo agregar Muy bien Eso está excelente Sí, bueno Síguenos en Twitter En arroba Ripperaccess Guión bajo es Ok, gracias Síguenos en Twitter En arroba Ripperaccess Guión bajo es Ok, vamos con el siguiente modo Que es este Miren modo reemplazo Perfecto Precisamente lo que grabemos Se va a reemplazar Entonces Si yo quiero grabar otra cosa En modo reemplazo Vamos a hacer esto Ven, se reemplazó Por lo que yo dejé 10, 11 armadas Solo drums Un item Y en un item solamente Quiere decir que eso Va a sustituir lo que yo grabé Ahora sí Sin tomas Ok No hay tomas Como podemos ver Presioné la T Y no hay ninguna toma más Solo hay un item Y se reemplazó Todo lo que yo toqué Ok, no me gustó Lo que quedó Control Z Deshacer archivo grabado Eso Ese es el modo reemplazo Sí Eso es Para cuando definitivamente No nos gustó Ninguna toma Y nos sentimos Como que mucho mejor Después de haber descansado Un ratito Porque es recomendable Descansar Ante una grabación Muchachos No se maten No se quieran comer el mundo En un solo día En las sesiones También se debe descansar Ese es mi humilde consejo Para que esto Quede bastante bien Ok Uy Dios mío Me está saliendo todo desfasado Demasiada latencia tengo Dios mío Y no es pretexto Si es cierto Hay Hay bastante latencia Bueno Ese es el modo reemplazo Y como es un modo muy cortito Vamos al siguiente Así Directo Midi modo tocar y reemplazar Ajá Tocar y reemplazar Ok El modo tocar y reemplazar Quiere decir precisamente eso Pero tiene un efecto Que es muy contrario A lo que ustedes se imaginan ¿Por qué? Tocar y reemplazar Lo que significa Es que ustedes deben De tener cierta precisión A lo que quieren reemplazar Dado que si esto no es así Se puede desfasar Todo lo que hemos tocado Porque eso hace que las notas De la toma anterior Empiecen a cortarse Entonces No recomiendo mucho este modo Pero se los voy a mostrar Simple y llanamente Ok Regresé a lo que tenía antes Para hacerlo más notorio Control S Para guardar Control S Acuérdense Y si hay comandos Que se les escapan En el menú Pueden averiguarlo Porque Si ustedes ponen atención Al lector de pantalla Van a decir Guardar Control S Guardar como Control C No sé qué Entonces Dice los comandos Bueno Vamos a probar ese modo Y entonces Esto sería así Fíjense lo que ocurre ¿Escuchan cómo se cortan Las notas Cuando yo voy tocando? Lo hice así Para que escuchen El efecto Sí Obviamente lo hice tocando Sin pensar Solo para que ustedes Escuchen el efecto Que provoca Esto Control Z Deshacer archivo grabado Muy bien Y por último Reemplazo modo cerrado Este modo Prácticamente Funciona Igual Que midi modo Reemplazo Con la diferencia De que al grabar Nosotros seguiremos Escuchando nuestra Toma anterior Sin embargo Al reproducirlo Se va a reemplazar Por la nueva toma ¿Sí? Vamos a ver Y ya Y ya ¿Vieron? Eso Bueno más bien Escucharon Vieron Términos que ya Se utilizan así Coloquiales Entonces Eso es lo que provoca ¿Sí? Ya ustedes Van a elegir Si estos modos Les funcionan Según las circunstancias Son los modos Que ustedes Van a utilizar Muy bien Entonces Por esta entrega Quise mostrarles Todos esos modos Que Reaper Nos ofrece Y que son Bastante buenos A la hora De estar grabando Y lo mejor De todo esto Es que no tenemos Que reiniciar Toda la toma Desde cero No Qué dolor de cabeza Entonces Por eso están esos modos Muy bien Los dejo Con esta entrega Por el día de hoy Fue un placer Estar con ustedes Y ya saben Lo de siempre Suscríbanse Denle like Y compartan Para que la producción Accesible Llega a más personas Les saludó Con mucho gusto Su servidor Emanuel Sánchez Garibay Y muchas gracias Por haber escuchado En esta entrega Y desde luego Los esperamos En la próxima entrega MIDI Que se va a tratar De la cuantización ¿Sí? Un saludo Para todos ustedes Nos escuchamos Hasta otra próxima entrega Aquí en su canal Reaper Accesible Español Si deseas Formar parte De nuestra comunidad En WhatsApp Envíanos los siguientes datos Nombre completo Nacionalidad Y por supuesto Tu número de WhatsApp A river.moderacion Arroba Gmail Tres Poe Do A 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 Gracias por ver el video.